El cártel Santa Rosa de Lima difundió un comunicado, a través de Twitter, en el que responde a las amenazas de Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, mejor conocido como Comandante Cobra. El pasado viernes, el Comandante Cobra envió una contundente advertencia a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, luego de que se difundieran las imágenes de una narcomanta colocada en la refinería de Salamanca, Guanajuato, dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En las imágenes Iván Riebeling advirtió al líder del cártel Santa Rosa de Lima que tiene convenios con los ocho cárteles más poderosos de México, así como el respaldo de varios grupos de autodefensas, por lo que debía cuidar lo que decía o le daría su merecido. Ese mismo día comenzó a circular un comunicado en redes sociales. Donde El Marro señala que no teme las amenazas del Comandante Cobra, a quien acusó de estar relacionado con la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Además de mencionar que Iván Riebeling parece actor de publicidad, el cártel Santa Rosa de Lima recordó que no consiguió consolidar su poder en Chihuahua, por lo que tuvo que aliarse con el CJNG para sentirse respaldado. Asimismo, en el mensaje la gente de El Marro mencionó que el Comandante Cobra más bien parece un youtuber que lanza sus amenazas en internet para ganar likes, y lo invitó a pisar su territorio, donde con los puños o las armas le demostrará su poderío. No se olvide que en Guanajuato la vida no vale nada más información en el blog del narco.com.